Colombia Hay un lugar en la Tierra, que a pesar de ocupar menos del 1% del territorio continental, es el hogar de más del 10% de la fauna y flora del planeta. Se trata de la nación más biodiversa por kilómetro cuadrado del mundo, Colombia. Colombia, primer país en aves, segundo en plantas, anfibios y mariposas, tercero en reptiles y cuarto en mamíferos, una tierra de múltiples etnias y colores, con páramos, nevados, sabanas, humedales, caudalosos ríos y desiertos, de donde emanan miles de sensaciones. Sistemas únicos como los arrecifes coralinos y los manglares, que son cuna de miles de especies de peces, que adornan el poderoso Océano Pacífico y el majestuoso Mar Caribe. Con imponentes bosques que regulan el clima mundial y bombean millones de litros de agua. Un país lleno de ambientes naturales que nos dan vida y que inspiran a nuestra gente a componer melodiosos acordes. A crear mundos mágicos. A plasmar figuras de otras dimensiones. Y a ser reconocidos incluso en los medios más competidos. Los impulsan a inyectarle velocidad y adrenalina a nuestra existencia. Un país que cuenta con los recursos que hacen crecer el más exquisito de los aromas. Y donde vive la gente más feliz del mundo. La Puerta de las Américas. Un paraíso terrenal que a pesar de su grandeza no tenemos asegurado. Pues en los últimos años, estas y otras maravillas que nos rodean se han visto fuertemente amenazadas. Como respuesta a la necesidad de impulsar una cultura ambiental en el país. Nace Soy Ecolombiano. Una campaña que se convirtió en una iniciativa de país. Que busca hacer de un colombiano común un Ecolombiano. Una persona que reconoce y entiende la responsabilidad que tiene con los recursos naturales. Que se compromete a llevar un estilo de vida sostenible. Y sabe que sus buenas prácticas van más allá de su propio beneficio. Una iniciativa que se ha propuesto transformar a las nuevas generaciones. Y forjar una sociedad más consciente y responsable. Hecho por colombianos y para Colombia. Hoy son millones los que han asumido el compromiso. Y serán recordados como aquellos que ayudaron a construir un mejor país. El camino aún es largo. Las puertas están abiertas. Y las posibilidades de hacer parte de esta iniciativa son todas. Por eso queremos que te acerques a este grupo de personas que le hemos apostado a esta idea. Soy Ecolombiano es una propuesta vanguardista. Una iniciativa fresca y novedosa. Que anhela una gran nación. Un crecimiento y un desarrollo sostenible. Un medio ambiente más sano. Y ante todo, una excelente calidad de vida. Para los millones de colombianos que habitamos y que habitarán en esta tierra que todos llevamos en el corazón.